Oigan, cambiando de tema, Talina Fernández. Talina Fernández estuvo en un evento este fin de semana y lo que llamó la atención, pues es la manera en la que se expresa de su nieto José Emilio. José Emilio decidió dar una entrevista la semana pasada para hablar de este tema tan delicado que tiene que ver con la herencia que también comparte con sus hermanas. José Emilio es hijo de Mariana Levy. Talina Fernández dijo lo siguiente. A José Emilio no. Escuchamos a Talina hablando de José Emilio y ahorita opinamos. ¿Les parece? Se vende por dinero. Entonces es capaz de decir cualquier no. Cualquier no. ¿Le lastima eso, esa actitud de decepción a su nieto? Mi amor, yo no lo críe. José Emilio se quedó de ocho meses cuando murió mi hija. Así que José Emilio no la educación que tenemos todos nosotros. Señora, ¿y el distanciamiento con Ana Bárbara? Yo no tengo idea, papayito. ¿Sabes qué? No soy chismosa. Nunca he sido. Me vale lo que digan. Ana Bárbara se ocupó cuando eran chiquitos. Los llevaba al dentista, los llevaba. Yo tengo mucho que agradecerle a la peque y que... Ok, ahí es parte de lo que dijo Talina Fernández sobre José Emilio. Híjole. Yo entiendo que ella no lo crió. Esa parte me queda muy clara, que ella no lo crió. Ella crió a María. María era ya una niña más grande. Además, ella lo habló con Ariel López Padilla, quien además nunca había estado presente en la vida de María. Y entiendo que a José Emilio al principio lo crió a Ana Bárbara junto con su padre, el pirro. Pero eso no quita que al final de cuentas es su sangre. Y al final del día, pues a mí me parece que este chico creció, sí, muy desorientado. No se le puede juzgar tan duro porque además ni siquiera es una persona tan adulta. Apenas va saliendo de la adolescencia. Apenas va entendiendo en dónde está parado de alguna manera y todo lo que ha vivido. Decir que se vende porque al final de cuentas ha dicho cosas en contra del hijo de Talina, que es Coco Levi. Pues me parece muy rudo. Me parece muy feo, muy desagradable decir eso ante las cámaras. Ella dice, no me gusta el chisme. Obvio, a lo mejor no le gusta el chisme, pero lo que acaba de decir iba a generar un acanté de movimiento y esto está siendo viral. ¿Por qué? Porque la matriarca de esa familia está hablando mal de su nieto y está diciendo cosas muy desagradables. Y como ya lo he dicho, me parece que hasta cierto punto su actitud de defender a capa y espada a su hijo, haga lo que haga, se le acuse de lo que se le acuse. Porque en los últimos 10 años a su hijo Coco se le ha acusado de cosas muy graves, muy graves. Tanto que tienen que ver con la herencia de Mariana Levy, que tiene que ver con cosas de su trabajo en videocine. Entonces, si hay cosas tan delicadas que se han dicho y ella para todo lo pinta como si fuera una víctima, ¿no? Él, como dice ella, él sí mamó de esa familia, ¿no? Él sí, a él sí lo educó. Pues desafortunadamente a ese que educó, pues hoy por hoy es noticia y no muy agradable. Creo que es muy rudo lo que acabamos de escuchar y doloroso para José Emilio. Un chico que sabemos, por lo que entendemos, por lo que dicen sus allegados, por lo que ha dicho Ana Bárbara, está desorientado. Es un joven desorientado. Es un joven que no tiene la brújula tan marcada porque su padre no se hizo responsable y no tuvo mamá desde los ocho meses. Entonces, está duro, ¿no? Creo yo lo que dice Talina. Pero bueno, en ese mismo evento estaba Luis de Llano. En ese mismo evento en donde además Talina lo ve y lo abraza con muchísimo cariño. Lo conoce de muchos años y lo abraza con muchísimo, muchísimo cariño justo frente a las cámaras de televisión. Y pues Luis de Llano evidentemente es nota por toda esta historia con Sasha Sokol y con esta cuestión legal. Y bueno, estuvo su primera aparición desde que Sasha lo demandó. Y vaya persecución que vivió Luis de Llano este fin de semana. Obviamente todo el mundo quería preguntarle sobre la demanda de Sasha. Y el famoso productor pues resultó que no quiere hablar o no puede hablar. Hay un hermetismo total. Esto debido a que sus abogados se lo han pedido. Debido a que destacó que fueron ellos quienes le indicaron que no podía hablar de la situación legal que atraviesa por la demanda que Sasha interpuso en su contra. Por lo que dejó abierta tanto la posibilidad de apelar como no apelar ante las acusaciones. Un rumor que fue esparcido hace un par de días a través de una página de internet. No puedo decir si es falsa o no sin comentarios a eso. Perdón, mis abogados son los que están tratando todo. Por favor, me han pedido que ellos son los que están manejando todo ello. De eso no tengo comentarios para nada. Fue lo que dijo ante la prensa Luis de Llano en esta aparición fugaz. Y sobre todo pues nada clara que tuvo este fin de semana con la prensa. Que justamente pues toda esta denuncia de Sasha viene de alguna manera cuando la gota que derrama el vaso es justamente en una entrevista. Entonces yo creo que en este momento ya el señor Luis de Llano aprendió que dar entrevistas puede ser un arma de doble filo. Y que le puede y le puede ir en contra. Entonces por eso es que de alguna manera dice ahorita ya no voy a hablar nada porque ya no se quiere meter en más rollos. Porque imagínense que diga cualquier cosa que no esté bien razonada, bien pensada y sobre todo que venga de lo que él piensa. Porque siento que él no ha cambiado su forma de pensar. Entonces si viene desde ahí la va a revictimizar, se va a complicar más aún el caso. Y según lo que yo entiendo él tendría que dejar de hablar de Sasha Sokol para bien o para mal. Él ya no tendría que decir absolutamente nada públicamente de la ex integrante de Timbiriche. Verónica Castro. Verónica Castro resulta que su hijo Michel también dio una entrevista que la verdad que tipo tan educado, tan inteligente, tan coherente en lo que dicen. Nunca lo había visto bien porque pues bueno, el más famoso evidentemente es Cristian. Pero bueno, el hijo de Verónica Castro habló de su mamá. Dijo mi mamá se encuentra enfocada en su salud y su familia. Eso fue lo que explicó Michel Castro en una entrevista que dio a los medios de comunicación. Ahorita mi mamá anda en unos bachecitos de salud. Explicó el hijo menor de Verónica. Aseguró que la intérprete ha estado guardando reposo por algunos problemas físicos. También reveló que estos problemas son, escuchen bien, desde que anda arrastrando la operación de hace mil años y pues algunos dolores, la columna. Pero va bien y esperando a que agarre fuerzas. Puntualizó que le gustaría trabajar con su mamá ahora que se recupere. Realmente está bien. Son problemas físicos y a ella también le encantaría regresar lo más pronto posible. Pero hay que esperar a que se sienta mejor, agregó el actor, el productor. Es mentira. De repente ha tenido visitas. Son especulaciones que hace la gente respecto a los rumores que han surgido. Dice, pero está bien. A lo mejor le hacen un poco de fuerzas para encaminarse a algún proyecto, etc. Dice que además, respecto a lo que le preguntaban de Yolanda Andrade, de que si brujería, no brujería, que si aquello, que si esto. Michelle lo que dijo fue que Verónica, evidentemente hay momentos donde se molesta, como cualquier figura pública de lo que se dice, pero no más allá. Eso es lo que dice Michelle Castro. Esto no va más allá. Ella no le haría daño a otra persona. Bla, 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 bla. Es parte de lo que dijo Michelle Castro en una breve entrevista con los medios de comunicación. Insisto, me pareció un tipo muy coherente, un tipo que lo tiene muy claro. Ahora, efectivamente, el problema de Verónica, pues sí viene de hace muchos años, desde que hizo Big Brother y que le pasó esto del elefante. ¿Se acuerdan que se le complicó muchísimo todo lo que tiene que ver con la columna? Ahora, vaya, es un tema que le ha ocupado durante muchos años y que, por supuesto, puede hacer que su salud esté mermada. Y bueno, pues ahí está lo que dijo Michelle Castro sobre Verónica Castro.